Bueno familia de Dorado, llegó la tachanga con mucha fiesta, emoción y sorpresa para todos ustedes, por lo mejor de la comida mexicana, así que nos esperamos en Dorado, estamos ahora mismo con Cristian, mi novio, mi carlos, en el podón y el fin de la cocina, está por ahí, está el podón. Nos invitamos con el podón, pero nos vamos a estar ahora a la pachanga, para que vean una piel, una cosa de colores y alegría, sigue, sigue con Pío. Bueno aquí estamos en el salón Pachangoso, familia, algo que hemos creado para ustedes, todo lo que van a ver aquí ha hecho por nuestras manos, nos encanta crear, somos súper creativos y lo hemos puesto todo para ustedes, así que familia, les voy a dar una puertita para que vean toda la decoración. En este salón son de 250 personas, así que oye no te vas a quedar fuera, no te vas a quedar fuera, te recuerdo que hoy estamos abriendo nuestras puertas, vamos a estar de viernes a domingo, de 12 de mediodía a 12 de la noche, así que vemos mucho tiempo, mucha pachanga, la comida está sabrosa, el dije es súper puertangoso, así que tú no vas a pasar súper bien aquí con nosotros, oye, abrimos el clima de los chavillos, el clima de los chavillos, el clima de los chavillos, para todos ustedes, creamos una tarima donde vamos a hacer un seguimiento, mariachi, hay cariocis todos los días, porque todos los días se canta cariocis, aquí es la pachanga, estamos en el clima de los chavillos, ahí es donde van a romper la tarima todos los días, también, si vienen conmigo, les enseño la terraza, si quieren un ambiente un poquito más fresco y vienen de la playa, no se van a quedar fuera, vengan, esto está así que familia, no solamente tenemos un hermoso y grande salón interior, tenemos también este fondo de raza, para el disfrute de todo, ya sea que salen de la playa, están en familia, salen de un juego con los niños, te esperamos en la pachanga, que tenemos, mira, estamos rey para romper la piñata, te esperamos en Dorado. ¡Gracias!